La escuela está ubicada en la Ruta 19, la famosa curva de la vigilancia, y pertenecemos a San Jerónimo del Sauce. La escuela es número 334, Brigadieres Tanila O. López. Bien, ¿cuántos años tiene la escuela? La escuela cumplió más de 80 años. O sea, justo ahora sería el mes que viene, tendríamos que estar festejando un año más, pero bueno, debido a todo lo que acontece, es obvio que no va a haber festejos, por lo menos con lo que es la parte de la comunidad, si, digamos, internamente, ya veremos cómo. Seguramente con los chicos sí, ¿no? A través de la virtualidad, bueno, y un poco con la expectativa de este comienzo, que no hay una fecha todavía, pero ¿comenzarán las escuelas rurales primero? Mirá, nosotros estamos muy similar a lo que saben en los medios de comunicación, informados. La provincia de Santa Fe tiene idea de comenzar con poblaciones menores a 7.000 habitantes. Las escuelas rurales están en condiciones, te comento, qué pasó personal de infraestructura a controlar el edificio, del cual, bueno, ellos sugieren algunos arreglos que se hacen a través de FANI, que es un subsidio que otorgan para que estén en condiciones, y nos determinarán ellos, supongo que viendo los casos que van aconteciendo durante estos tiempos. No hay fecha, no hay todavía nominados qué escuelas ingresan, pero sí sabemos que las escuelas rurales estaríamos en condiciones de ser uno de los primeros en volver a dar en la parte presencial, porque en la virtualidad, ya es obvio que todos saben, continuamos las clases de la parte pedagógica. En el caso de ustedes, ¿cuál es la matrícula actualmente? Nosotros tenemos 16 alumnos, bueno, esa matrícula entre nivel inicial y primario, esa matrícula con los espacios que uno tiene que determinar por los distanciamientos y todo lo que dice el protocolo, estaríamos en condiciones de comenzar por las dimensiones de nuestros salones, con todos los alumnos, a eso me refiero. Uno podría suponer que en el ámbito rural, por ahí, esta vuelta se haría un poco más fácil, ¿no?, que en las escuelas urbanas que tienen mucha cantidad de matrícula. Sí, sí, es mucho más fácil, más viable, y después, los que somos docentes sabemos que la presencialidad es fundamental, sabemos que también somos conscientes de que no es la forma de volver si no están las condiciones necesarias, porque hay que cuidar primero la salud, pero sí, sería lo ideal. ¿Tienen que modificar en algún aspecto la cuestión edilicia para este posible regreso, incorporar, digamos, algunos elementos? ¿Qué es lo que específicamente se tiene que tomar del protocolo para, bueno, poder recibir a los niños? Bien, lo que se tiene en cuenta, bueno, son los ingresos, el tema de la ventilación, los espacios para que tengan distanciamientos entre ellos, los sanitarios, la cantidad de sanitarios, y bueno, para el espacio del agua, y un lugar de aislamiento en el caso probable o posible que surja dentro de la institución en horario escolar. Entonces, en ese caso, la mayoría de las escuelas rurales por ahí no tenemos salones libres o espacios adecuados. Se hace un cerramiento especial en el caso que se necesite, y estamos pidiendo con la comuna local de San Jerónimo del Sauce en programar una reunión con las instituciones como para todos tener el mismo formato en el caso de tener que recurrir al ZANCO o a la comuna si surge algún caso. Todo esto es prevención que se hace y se preparó un protocolo específico, teniendo en cuenta el territorio, en el caso de que tengamos que volver. Exactamente. Han trabajado estas dos semanas en capacitación con el protocolo de Nación, que bueno, es igual para todas las provincias de la República Argentina, el protocolo de la provincia de Santa Fe, pero ¿sabemos que cada una de las escuelas tiene que armar su propio protocolo? Exactamente. La ruralidad es algo muy particular, no solamente en este caso, sino que hay un protocolo institucional, siempre se pone en práctica todos los años, que es de seguridad, de higiene, en el caso de que, por ejemplo, te digo algo muy singular, que es de la ruralidad, de una picadura de víbora, una mordedura, en el caso de picadura de abeja. Entonces, bueno, este protocolo se anexa al que ya tenemos y bueno, durante estas dos semanas lo que se hizo fue profundizar y trabajar sobre los lineamientos que dio el Ministerio y bueno, obviamente la parte pedagógica y textos, donde trabajamos en una forma muy acompañada, ya sea desde supervisión como en conjunto de la parte rural, porque nos agrupamos de acuerdo al territorio. Vos sabés que, ustedes saben que en las escuelas rurales somos muy poco el personal que cuenta la escuela, entonces a veces es mucho más fácil hacerlo acompañando. Nos hemos reunido virtualmente con otras escuelas rurales y bueno, hemos puesto en marcha todo esto que se produjo en estas dos semanas.